Música 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 La madre, ¿quién le ayuda a la madre? Esto es un encuentro para ver música No tiene nada que ver con la batería Esto, no La madre, te jode, guau, guau Digo, así no te toca tantos Y bueno Aplausos Para esto son estudiados Los buenos buenos Los que quieren ser a la costa Ahora Que no se queden a ver el elefante y gobernante que viene Que bueno Aguante, por favor Que no chuga la madre